Gracias por su interés en este proyecto de reemplazo de tuberías de agua en la ciudad de Chandler. Este proyecto reemplazará las tuberías de agua envejecidas en su vecindad para mejorar la infraestructura de la ciudad. Los beneficios incluyen mejorar la confiabilidad de servicio de agua, reducir el riesgo de roturas de tuberías de agua y los daños asociados, mejorar la flexibilidad operativa del sistema de agua y mejorar el acceso a las tuberías y medidores de agua. Este mapa representa el área del proyecto. El área en morado representa el reemplazo de tuberías de agua en el vecindario Arrowhead Meadows. El área en rojo representa el reemplazo de tuberías de agua en el vecindario Tyson Manor. Y el área en naranjado representa el reemplazo de tuberías de agua en el vecindario Sunset Manor. El trabajo en el vecindario Tyson Manor incluirá lo siguiente, el reemplazo de 7,100 pies de tuberías de agua envejecidas, la reubicación de tuberías de agua de los callejones a las calles principales, la reubicación de las líneas de servicio y medidores de agua de los callejones detrás de las casas, y en algunos casos se necesitará un formulario de autorización de acceso a su propiedad. El trabajo en el vecindario Sunset Manor incluirá lo siguiente, el reemplazo de 5,650 pies de tuberías de agua envejecidas, la reubicación de tuberías de agua de los callejones a las calles principales, la reubicación de las líneas de servicio y medidores de agua de los callejones detrás de las casas, y en algunos casos se necesitará un formulario de autorización de acceso a su propiedad. El trabajo en el vecindario Arrowhead Meadows incluirá lo siguiente, el reemplazo de 6,900 pies de tuberías de agua envejecidas, no habrá cambios de líneas de servicio de agua en esta área, pero sí en algunos casos se necesitará un formulario de autorización de acceso a su propiedad. ¿Por qué habrá reubicaciones de líneas de servicio de agua? Algunos hogares tienen sus medidores de agua en callejones detrás de sus casas. La línea de servicio de agua y el medidor se reubicarán del callejón al frente de la casa para mejorar el acceso. Si su hogar requiere una reubicación de la línea de servicio de agua, la ciudad se comunicará con usted para organizar una reunión individual. El gráfico a la derecha representa cómo las tuberías y servicios de agua serán reemplazadas y reubicadas al frente de su hogar. ¿De qué se hablará en las reuniones individuales? En esta reunión se hablará del trabajo que se realizará en su propiedad. Podrá revisar cómo y dónde se instalará la nueva línea de servicio y el medidor de agua con un ingeniero. También podrá revisar un formulario de autorización de acceso a su propiedad para realizar el trabajo. El horario del proyecto será lo siguiente. Reuniones individuales comenzarán en el verano del 2023. Diseño y permiso se llevarán a cabo entre otoño del 2023 hasta la primavera del 2024. Se espera que la fase de construcción del proyecto comience en el verano del 2024. Finalmente, se espera que la construcción del proyecto termine durante la primavera del 2026, pero esto puede cambiar cuando se complete el diseño. Gracias por su tiempo. Si tiene preguntas adicionales, llame a la línea directa del proyecto al 480-898-4060. Para obtener más información relacionada con el proyecto, puede visitar nuestro sitio web. Muchas gracias.